No se ni que chingados estoy hablando Y Aquí es donde que si te Que tal rasta como estan Bienvenidos a un nuevo video mi nombre es Antonio Torres Esto es el canal de locos por los snakers Pues locos ahora les traigo Este nuevo empaquetado de estos Tenis que prometen ser Calidad Calidad Por el mínimo valor de Cuanto pagué por ello Dejen ver rápidamente En cuanto me salieron estos devaluados A ver ordenes Por ciento Ahí wey Por ciento cuarenta dólares Que me gasté en el plan Hermosuras En la aplicación de adidas les voy a dejar el link De 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 donde los compre De la aplicación de adidas Por si gustan Comprarlos Estan chingonsisimos Y yo los mire en foto Y dije no Tienen que ser pa' papá Tienen que ser pa' papá Esto los debe Trae pa' Antonio Mija Y pues pa' que no se haga más largo el video Saquemos la navaja Pues saben que voy a comprar una navaja mariposa La que en la de vatos locos La decía Vamos a jugar el corte De cortar y ensartar No se No me acuerdo bien Una película tan chingón Yo creo que todo el mundo se la quemó Y por cierto Un fuerte saludo Para mi camarada Alejandro Ramírez El Chicano Su sangre Su sangre Fuerte saludo Para Fel Hasta California Se reporta ahí con los tenecitos Bueno Después de eso Abrimos estas bellezas En la cajita de adidas Que nos podemos encontrar Tremenda belleza Miren esto Dames Lo damesit 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 Ok Aquí está Lo ponemos así Para que se mire el logotipo La cajita Una cajita muy mal Minimalista La verdad No tiene la caja Nada que ustedes digan De high class Nada de eso Esto ustedes son de un rapero Que Bueno No son de un rapero Para la redundancia Wey Es la colaboración De un rapero Que se llama Pusharty Con adidas Ella lo ya Investigue un poquito Y no Pues que son esos Dije Ay no mando Deben de estar poca madre Deben de mantener su precio Vamos a ver Como más Caliguana Amigo Por donde le entra Al agua Al coco Y aquí les aparece La La belleza Esta Miren esto Va a decir Por que los huelen Wey Saben que Ok Primero que nada El plastiquito Con El papel Encelerado Con la Con la D De diamond Este es una Este tenor Original Es el Diamond Seed Diamond Seed Exclusivo Para jugar Basketbol No chinguen Aquí dice I'm my Under Fan Hijo Hijo De la Eso si Hoy si Ok Yo nunca Para jugadores De basquetbol En su interior En su interior De esta Zapatilla Puedes encontrar La mismísima Firma Del señor Pusharty Con una Lengüeta Bastante Larga Tres 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 Pares De Correas Una Antezuela Blanca Con un Letrero Que dice I am Mike Una Suela De Tres Colores Anaranjado Azul Y Negro Bueno Meraza Esa fue La Explicación De estos Tenis Ok Ahora Les voy A dar Mi Pobre Y Humilde Opinión Lo Recomiendo No No Lo Recomiendo Sinceramente Para nada Les voy A dejar El link Por si Lo Quieren Lo Quieren Ver Pero Que Lo Recomiende Que Esté Feliz Con la Pinche Compra Que hice La Neta No 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 Son En Un Puro En Un Puro Plástico Un Puro Ule Como Mis Mis Respetos Pero La La Verdad La Verdad No Lo Recomiendo No Lo Recomiendo Ahora Mismo Los Dejen Los Busco A ver Vamos A la Aplicación De Stalker Tremenda Pinche Desilusión Men Esto Ahora Si Me Pegaron En El Puro Hocico La Veta Con Estos Pinches Tenis 5749 Aquí Están A ver El Número 11 Supuestamente Alguien Los Quiere Comprar Por 110 Dólares Puta Madre Ven Lo Que Están Pagando Por 110 Si Lo Quiero Vender Ahorita Lo Puedo Vender En 81 Dólares Lo Único Que Recibiría Fueran 71 Dólares Hijo De La Y Yo Pagué Yo Pagué 140 Dólares Por Estos Pinches Tenis Ahora Miran Que A cualquiera Le puede Fallar Bueno Raza Fue Todo Por El Video De Hoy Espero Que Lo Hagan Disfrutado Me Chingaron Cuanto Ustedes No Fueron Lo Que Yo Pensaba No Lo Recomiendo Para Nada La Neta Se Me A Si Este Para Estos Tienes La Neta Nunca Me Llamó La Atención Los Diamond 6 Ya No No Tienes 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 Reparte Un Pinche Plástico Se Lolo La Pinche Calidad Huele No Se Nos Va Dicir Como Que La Calidad Huele Wey Neta Neta Un Pinche Plástico Bien Chafal No Nada Que Ver Lo Con Un Placer Haber Con Ustedes Nos Decepcionamos Completamente Pusher T De Estos Wanda Esta Colaboración De Quiso Pusher T Con Adidas Para Mi No Val La Pena Echen Un Vistazo Y Ya Me Dicen Ustedes Que Les Pare Bueno Cuídense Ya Sabe Los Quiero Me Quedo Corto Hasta Luego Loco